Guillermo, por Dios, si estás ahí dentro, abre, joder, que estamos aquí fuera. ¿Qué le pones esos golpes, Antonio? ¿Qué pasa? Pues que estamos llamando y tu padre no contesta. Yo creo que se ha fugado. ¿Que se ha fugado? ¿De dónde se ha fugado? Pues del módulo. ¿De dónde se va a fugir? Hola, ¿qué pasa? Pero vamos a ver, joder, tú no te estás enterando que la niña está llorando. ¿Qué le pasa a Olivia? ¿Qué? ¿Cómo he dicho? No me jodas, Antonio. ¿Qué te haces aquí hasta solas? Pues que, ¿tú usas tapones para dormir? Joder, pero vamos a ver, no me jodas. ¿Pero cómo te pones tapones para dormir teniendo la niña aquí al lado, hombre? Bueno, es que es una costumbre de la cárcel porque allí no hay quien duerma. Hay ronquidos, gritos y otras cosas peores que mejor no sepas. ¿Pero qué cojones me dices de la cárcel? Que estamos en la calle y en casa de tu hija, coño. No puedes seguir viviendo como si fueras un presidiario. A la niña no le pasa nada, está tranquila, la he dejado dormida. Sí, papá, yo no la oigo llorar, ¿eh? Mira el otro. ¿Qué? La niña duerme como un angelito. Claro. Pues será ahora mismo, porque ha estado berreando casi 45 minutos, a ver si me entiendes. No, no, 45 minutos es imposible, porque yo he estado viendo el partido de la NBA hasta las 12 y media. ¿Pero qué partido de la NBA que ha sido un poco más tarde, que ha estado llorando? Vamos a ver, que no pasa nada, que no pasa nada, habrá tenido una pesadilla que los niños lloran. Va, 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 es muy tarde, a dormir ya, por favor. Vámonos. ¿Qué pasa? Irnos tranquilos, Mercedes. ¿Qué pasa? ¿Ahora estoy yo loco, no? ¿Ahora estoy loco yo? Te voy a decir una cosa. No me jodas, no vuelvas a mirar así más a mi mujer. ¿Mirarla cómo? Así como la estáis mirando, coño. Ya está bien, papá. Se acabó. Mamá. Venga, vámonos. A dormir. Vámonos, hombre. Se acabó. Bueno, a lo mejor tiene razón, a lo mejor tengo que tirar los tapones. Es ridículo que lo siga usando, ¿no? Porque aquí estoy bien, estoy a salvo, estoy con mi familia, en fin. ¿Qué le pasa a tu padre? Lo lo sé. No tengo palabras, cada día me sorprende más. Es que alucino. ¿Es cosa mía o tiene celos de mi padre? Se ve que sí, ¿no? Primera noticia. Aparece otro lobo viejo en la manada y se pone en guardia, es un pesado. Mañana hablo con él. Bueno, es posible que la niña estuviese llorando, ¿eh? Y a lo mejor yo no la he oído. Me voy a preparar una manzanilla. ¿Queréis? No. Buenas noches. Y tú no solo tengas en cuenta, ¿eh? Que ya sabes cómo es, hoy se enfada, mañana te comía besos, es lunar. Obsesivo compulsivo, estupad.